En la batalla diaria de la nutrición, de un lado está Cleopasta y su ejército de fideos con Nutribit Y del otro lado está el César con su ejército de lechugas con pollo ¡Lancen el lechugón! ¡Mantecosa! ¡Frutón! ¡Mostradores! ¡Momento! ¡Es lo que te moices! Los dos son nutritivos, lo dice la tabla nutricional y mi lista de 10 mandados del súper Y así fue como Moisés abrió las aguas y tiró unos fideos ¡Es lo que te moices!